Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Llorando por ti Qué ingrata Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste de venir Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Qué hora el que tienes Hay otro mundo Que te mandas a agradecer Que buena suerte Que lo disfrute Y que le aproveche Pero no me pidas Que te vayas de olvidar Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide Para mi hijo Yo no sé si te olvidaste ya de mí Yo no sé si te olvidaste Y probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Qué hora el que tienes Qué hora el que tienes Hay otro mundo Es imposible Es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer A que te olvide A que te olvide A que te olvide ¿verdad? Determinó